Papi Roberts, esto sucedió en el episodio de hoy. Yo no voy a estar cómoda si por generar esos ingresos jamás me verán llorando por un mal comentario. A ver señora, primero yo no educo a sus hijos. Bienvenidos a El Papi Show. Descubre el lado divertido, vulnerable, picoso y chismoso de las celebridades. En el episodio de hoy nos acompaña Ana Emilia. Es hora de hechizar. ¡Ana Emilia! ¡Qué felicidad de estar aquí contigo! ¡Qué honor, qué placer! Porque además andas con una apretada agenda con el estreno de Perricuti. De Perricuti, andamos en muy Perricuti 24 a 7. Muy Perris, exacto. Oye, yo estoy impactado y ustedes seguramente también porque quieren decir, ¿Ana Emilia? ¿Es Ana Emilia la que conocimos desde hace muchos años? ¡Es la chiquilla de los videos! ¿Eras? ¿Era la chiquilla de los videos? ¡Era! Oye, pero pues tenías que crecer. ¡Claro! Esta vida es para evolucionar. Y si hay alguien que siempre se ha atrevido a quemar sus naves, literal, y le está yendo súper bien en esto, pero si no se siente como de quiere evolucionar, a lo que sigue. Y muchos saben que yo me atrevo 100% a ir por lo que yo quiero ser. Tú siempre has agarrado esas naves justamente y te has ido a esa aventura y has salido siempre bien, así que estoy muy emocionado por todo lo que está pasando además con esta nueva etapa que ahorita vamos a platicar, cómo fue con Apolo, ¿no? Este despegue que además suena súper galáctico. Y me encanta de verdad verte, me encanta. Ana Emilia y yo estuvimos en las Estrellas Bailan en Hoy. Hoy, Bailan en Hoy. Hace un año. Hace un año. No, yo lo vi y le dije, han pasado 84 años. Porque es que se me hace impresionante que eso ya fue hace un año. Ahorita veo a los nuevos concursantes y es de, ¿qué? Ahí estábamos. ¿Qué fomo, no? Ahí estábamos, qué fuerte. Una friega, una friega. Por eso yo no dije qué fomo. A ver, yo amé, amé, pero como no estaba en mi casa, fue una época extraña en cuestión de que estoy haciendo algo nuevo, que fue el primer proyecto que no es, lleva mi nombre. O sea, yo soy parte del cast y hay todo un equipo atrás. Y tengo compañeros. Fue fuerte, pero aprendí muchas cosas. Ahorita platicaremos también de eso. Pero vámonos desde el principio, ¿no? Un poquito desde el origen, porque con toda esta evolución que estás viviendo hoy, quiero que la gente que, que evidentemente en YouTube todo mundo te conoce y en las redes y así, pero hay mucha gente nueva también que te está descubriendo en esta nueva etapa, ¿no? Porque hay una, si hay un antes y un después para Anemilia. Pero vámonos al, al, al origen. ¿Cómo arranca esto? ¿Dónde arrancas en, en internet? O sea, pero mucho más atrás. ¿Quién es Anemilia? ¿Dónde naces? ¿Tu familia? Porque además, siempre has estado como en el ojo del huracano, de que sí, porque bonita, fresita. O sea, Anemilia tiene un contexto muy amplio. Ay, no. ¿Quién es Anemilia? Mira. Para entenderla, digo. A ver, vamos a comenzar, como dices, desde el principio. Creo que todos los que nos dedicamos a la farándula, al medio artístico y que nos apasiona, sabemos que nacemos con eso. Sí. O sea, es una espinita que traes desde el día uno. La sangre está. Aparte, soy de una ciudad que, pues, es Mazatlán, Sinaloa, súper artística. Te digo, o sea, literalmente mis vecinos de enfrente son los de la banda del recodo, a unas cuadras vive Duincas, todos vivimos apretados en ese fraccionamiento. Entonces, siempre ese mood artístico estuvo en mi sangre, en mí. Siempre estuve en obras de teatro, canté, bailé. No, yo tomaba tres clases de baile a la semana y fui reinita infantil del carnaval. Era show cera. Sí, y ya ves que hay un carnaval allá que es muy importante. Pues, yo fui reinita infantil porque estuvieron muchos años persiguiéndome de que ¿cuándo te vas a postular? Los mismos que lo organizaban. Mis papás no querían, pero pues cumplí. Lo hice a los siete años. Ahí ya me dejaron. ¿Ese sería tu primer encuentro como con algo más así masivo? Sí. Ok. Sí, porque pues es un carnaval que van más de un millón de personas, ya me pedían fotos. Fue el primer contacto. Ok. Pero lo que ya lo hizo súper masivo fueron las redes sociales. Que a ver, ¿cómo llegaron a mi vida? Yo, a ver, 2016. En 2016, esto va muy rápido. Todavía no había términos para las personas que hacían redes. No existían ni los influencers, ni los creadores de contenido. Habían unos cuantos. Entonces, aparte, yo crecí sin iPad, sin celular. Yo no sabía para nada lo que era el internet. Pero una persona que trabajaba en el negocio de mi papá me mostró que existía Yuya. Ah, claro. A ver. Pionera. Sí, pionera. La amamos. Es la reina de YouTube. Claro. Pero a ver, yo no me interesé en Yuya tanto porque estaba muy chiquita. Y pues ya ves que ella hablaba de maquillaje, de novios. No era como mi tema. Claro. Pero lo que me apasionó fue el hecho de que subía videos a una plataforma. Me voló la cabeza. Sí, pues desde tu casa poder hacer contenido. Y conectar con el mundo. Y en esa época yo estaba muy triste porque se estaba acabando mi reinado del carnaval. Ya ibas para afuera. Ya, ya no iba, ya no tenía nada que hacer. Empecé a tomar el teléfono de mis papás, me metí a mi cuarto, grababa un boxings de juguetes y un día pues se acabó el carnaval y les dije, estoy tan triste, por favor, abranme mi canal de YouTube. Necesito algo. Sí, lo pensaron, pero la verdad siempre me han apoyado y desde el momento uno empezamos y desde ahí no paramos. Ese fue mi primer contacto con el internet. ¿A los siete años también? A los ocho. A los ocho años. Después del carnaval. Exacto. Oye, pero ¿cómo fue tu infancia? Antes de las redes sociales, antes de este mundo, antes de esta marca, ¿no? Porque al final Anemilia hoy por hoy es una marca muy grande, muy poderosa. Pero esa infancia, ¿cómo era? ¿Tú tienes una hermana? Dos hermanos. Sí, pues mi infancia fue hermosa y mi infancia fue hasta hace muy poco, ¿eh? Porque yo haciendo videos de YouTube todavía era mi infancia. Es más, yo puedo decir y afirmar hasta el día de hoy y toda mi vida que yo tuve una de las mejores, yo creo que tuve la mejor infancia. Qué bonito poder decir eso. Es un privilegio además. Sí, es un privilegio porque primero, antes de la época de redes sociales, imagínate, si yo quería estar en esta clase de baile, hacer esto, mis papás me apoyaban. Jugaba. O sea, yo jugué con juguetes no sabes lo... A montones. A montones. De hecho, si te vas a mis videos viejos, mi cuarto estaba full de juguetes. Las películas, la televisión, con mis amigos, los festivales. Y cuando empieza YouTube, ahora es la mejor época de mi infancia porque se cumplían mis sueños. Aparte, no, 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 es que era increíble porque, papá, hay que hacer una historia de la escuelita y que no sé qué. Pues, claro, vamos a hablarle a todos tus amigos y los que quieran. Nos juntamos los sábados en la escuela solo para nosotros, para grabar videos. Era el sueño hecho realidad de una niña. Entonces, sí, tuve la mejor infancia y súper normal porque a excepción de muchos niños que crecen en sets de televisión o de películas con horarios, yo no tenía horarios. No, porque tú eras tu propia empresa. Exacto. Tú eras tu propia televisora. En Barbie. A través de tu canal, claro, lo que quieras. Lo que quieras hacer. Sí. Literal. Sí, yo tenía mis horarios. Yo grababa los fines de semana. No, tú eras la jefa de esa empresa. Era la jefa de ese canal. Bien llamada por papá y por la familia, pero pues al final, si Ana Emilia no estaba dispuesta, ¿qué haces? Ah, claro. Yo jamás fui obligada también porque de repente quieren sacar los trapitos de esta niña explotada. Yo no fui una niña explotada. No, Ana Emilia tiene carácter, déjenme se los digo, yo la conozco, tiene su carácter. Prepárense. No, no, no. Yo estoy ahí para defender mi trabajo y defender a mi familia y también, o sea, obviamente cuando inicié hubieron sus críticas de los conocidos, de, ay, ¿por qué sus papás la dejan grabar videos? Qué raro. Pero pasaron unos años y fue de, oye, ¿no quieres que mi hijo salga en los videos de tu hija? Claro. Es que el que pega primero pega dos veces, dicen. Y hay que ser pioneros en la vida. Y a ti te tocó ser pionera también en el internet, siendo una de las niñas, si no es que la niña más amada de internet. Mira, sí. De hecho se pudiera decir que por muchos años fui el canal de una chica más famoso en toda Latinoamérica. Éramos el número tres. Creo que primero estaba Luisito, los polinesios, ahí se iban ellos dos y después era yo. Ya. Cuando hacíamos. ¿Luisito comunicas? ¿Era para niños? No, no, en general. En general, órale. En general. Pues entonces diríamos que en tu sector eras el primero o el segundo. Porque los polinesios también. Sí, claro. En niñas y adolescentes, el primero. Lo cual era una locura, pero pues era un trabajo, es un trabajo muy bonito. Pero te digo, yo soy fan de quemar mis naves y si ya no me sentía cómoda en un lugar, evolucioné. Porque claro, yo inicié haciendo videos de niños. Pero ahí les va, porque yo no soy una niña explotada, ni soy obligada para hacer mis videos. Lo que da dinero en YouTube y en redes, lo que da dinero es hacer contenido de niños. Ya. ¿Qué creen? El papi show cambia. El papi, papi show. Ahora vamos a hacer contenido de niños. No, pero esto es muy interesante. El contenido de niños da mucho dinero. Mucho. Y entonces, ¿por qué Ana Emilia dejaste de hacer contenido de niños? Porque yo, les voy a decir la verdad, o sea, yo me considero una artista y yo no iba a estar cómoda si por generar esos ingresos toda mi vida iba a estar obligada a hacer videos de niños. Entonces, mis papás desde el momento uno me dijeron, en cuanto tú sientas que ya no quieres hacer videos de niños, dejas de hacerlos, porque tú no estás hecha para siempre estar haciendo unboxings, historias. Tú estás para cantar, que es lo que a ti te gusta. Toda la vida te ha gustado cantar. Siempre has estado en clases de canto. De hecho, yo tengo muchas grabaciones en estudios de cuando estaba chiquita, que no sé si vayan a ver la luz porque son privadas mías, pero si dan 500 mil likes. Lo sacamos. Sacamos mis covers de chiquita. Que este sea el papisodio más visto y lo saca a la luz de Emilia. Se imaginan. Bueno, sería muy fuerte. Entonces, sí, o sea, realmente he hecho lo que yo he querido y ahorita me considero en una de las etapas más emocionantes. Creo que he tenido como dos etapas emocionantes, que es la primera, cuando empecé en YouTube y se hizo la locura, que fue largo, no fue tan rápido. Y ahorita, porque es un nuevo reto y estamos empezando prácticamente desde cero, a pesar de que yo ya tengo más de 30 canciones arriba en mi Spotify y pues seis años sacando música. Pero es una nueva era. Es una nueva era. Es una nueva era literal. O sea, como tú dices, sí, millones de seguidores, millones de reproducciones, pero estás comenzando un nuevo camino. Totalmente. Si bien, obviamente traes un fandom ya, has construido, que no es algo que llega de la noche a la mañana, es algo que se construye y tú lo has construido muy bien y llegan hoy por hoy. Pero vámonos ahorita todavía un poquito más para atrás porque tú hablabas, no fui una niña explotada, pero también has sido muy criticada, que está bien que lo digas, pero has sido también la más amada y al mismo tiempo con mucho hate por ser quien eres, por el privilegio de haber nacido donde naciste, como naciste. ¿Cómo comienzas a lidiar con entender que ser quien eres y el privilegio que tienes en la vida también es correcto? Y defenderlo, ¿eh? Claro. Porque muchas otras niñas pudieron haberse sentido abrumadas y decir, ay, no, me voy a ver menos bonita, menos fresa, menos feliz. No sé, lo que tuvieras que haber cambiado para que no recibiera este hate. No, jamás. Yo cambiaría por un comentario de hate. Y creo que de repente le costó a la gente como que entender mi mentalidad de que de plano a mí, bueno, jamás me van a ver llorando. Digo, nunca digas, de esta agua no beberé, pero jamás me verán llorando por un mal comentario. Mientras yo no haya hecho nada malo y sea fiel a quien soy y solo por mi esencia a la gente la haga enojar porque a veces las personas seguras provocan muchas inseguridades en otros. Y eso lo he vivido toda mi vida con gente a mi alrededor que de repente tratan de hatearme porque siempre he sido muy segura, pero al final no pueden justo por eso. Entonces, les digo, a mí jamás me verán llorando porque, o sea, por un comentario negativo porque yo estoy feliz con lo que hago. Y a ver, privilegio. Sí, la verdad, he sido una niña muy privilegiada, una chica muy privilegiada. Y no me refiero en el sentido económico. Sí, 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 no, el privilegio va más allá de solo eso. Sí, porque tampoco era millonaria, ¿eh? O sea, no era millonaria, les puedo decir que mi vida... Como pareciera, porque pues... Claro, a ver, sí tenía el cuarto precioso, pero porque mis papás trabajaban día y noche para que yo tuviera todo lo que quisiera. Pero obviamente ahorita estoy en un momento muchísimo más alto si nos referimos a cuestión económica, pero porque hemos construido. Trabajado muchos años. Sí, entonces yo creo que privilegio más bien el hecho de que he sido muy amada y se me ha respetado hacer lo que yo quiera hacer. Y yo siempre voy a estar orgullosa de eso, ¿para qué arrepentirse o para qué sentirse inseguro por ello? Entonces siempre el típico hate que me ha llegado o he recibido es de que presumía esa anemilia, siempre ha sido muy privilegiada. Pues si por eso me van a echar hate, pues, ¿por qué? Es lo que es. Es lo que es, o sea, no es una mentira, no estoy mintiendo. De hecho al contrario, yo creo que es lo que conectó con tu público, que fuiste siempre tan transparente y con quien eras realmente, que justamente a mayor exposición siempre va a haber las dos partes. Mucho amor, pero también mucho hate. Claro. Pero mientras seas leal a quien eres, creo que el destino es este, el resultado es el que estás viviendo hoy, el poder transitar a una nueva era que a ti te emociona mucho, pero una nueva era que no llegó fácil. No, no llegó fácil. A ver, pues para darle un contexto al público, como lo dije hace unos minutos, yo ya tengo más de seis años sacando música. En general, toda mi vida cantando en clases de canto, pues te digo que mis vecinos son de dueños de bandas, o sea, toda la vida ha estado rodeada del ámbito musical, pero a veces a las personas que iniciamos en redes se nos critica mucho cuando queremos transicionar a la música y la verdad es bastante injusto porque yo entiendo que de repente hay personas que sacan música como contenido, porque en su momento yo lo llegué a hacer, mi primera canción es Contenido, que es Llegamos al Millón, que es cuando llegué al millón de suscriptores, que tiene más de 170, no, casi 200 millones de listas, lo cual es una locura, a veces de repente me quieren tirar hit con eso, jamás amigos, jamás, jamás, yo amo esa canción, pero te digo, hay mucha gente que lo saca como contenido, pero a ver, yo considero que las redes, pues son las que me dieron a conocer, pero yo toda la vida he sido una artista, así que no te deben de clasificar o poner en un lugar solo por eso, a ver, bueno, ahora sí, tengo seis años sacando música, canciones preciosas que amo con todo el corazón, con compositores increíbles como Horacio Palencia, que compuso Amor a Primera Vista de Belinda, con Los Ángeles Azules, de Iván Gámez, que ha compuesto varias de Grupo Firme, o sea, muy buenos compositores, pero el año pasado tomé la decisión de dejar de sacar música por casi un año, porque sentía que ya estaba tomando un rumbo, el cual no era el que yo quería, yo quería un concepto, con lo cual tú escucharas la música y dijeras esta es Anemilia, siento que tengo tres etapas en la música, una que es cuando inicié en la música a 2022, que inicia con una canción que es Llegamos al Millón, Quiero, y pues son canciones muy bonitas, poperas, que todo mi fandom se sabe, que si las canto en mis conciertos las corean, que son preciosas, y de ahí, de 2022 a finales de 2023, fue una mezcolancia, saqué chile, mole y pozole. Qué rico, pero no te lleva a ningún lado. No, porque sí hice cosas muy padres, pero se agradece el experimentar, pero no, te digo, no era mi esencia, siento que era más mi esencia la primera etapa que la segunda. Ok. Entonces te digo, tomé este descanso de un año. ¿Qué fue el año pasado? No, este año, todo este año fue un descanso, hasta ahorita octubre, que dije, ya, me voy a meter al estudio, a componer por primera vez. Bien hecho. Porque lo que yo hacía, pues estaba muy chiquita, era seleccionar canciones, a lo mejor que cambiarle esto a la música, ponerle mi estilo, pero creo que es la mejor etapa, porque ya voy a cumplir 18, sé lo que quiero expresar, y empezamos esta nueva era de un próximo álbum, que se llama, bueno, la primera canción fue Apolo. Apolo. Y mucha gente se atacó, mucha gente la amó, que eso me impresionó. Buenísima. Hubo más gente que la amó que atacados, porque yo me esperaba mucha gente atacada, que ahorita podemos hablar de eso, porque sí, o sea, una persona que representó tanto la infancia de alguien, de repente cantando cosas un poquito más subidas de tono, puede ser un poco choqueante, pero... Sí, porque justamente, a ver, se construyó esta marca, ¿no? Pero es una marca que tiene que evolucionar, como todas las marcas, como cuando una marca de papitas cambia la envoltura. Claro. Tienes que crecer en logo, en colores, en ideales, en todo. Que si te quieres meter a marcas, yo tengo algo muy controversial con mis marcas. Primero, esta transición a Emilia, adolescente, chica, adulta, ya tiene varios años, desde 2020 ya no sacó contenido infantil. Ok. O sea, ya tiene mucho, o sea, empecé a sacar contenido para toda la familia, y todavía es para toda la familia, ¿eh? Ok, esto fue muy arriesgado. Hace dos años tú entrabas a Walmart, a Liverpool, a Palacio de Hierro, a Woolworth, a todas las cadenas de... Sí, de supermercados, tiendas... Claro, claro, de tiendas departamentales. Ajá. Y veías a Emilia. ¿Qué hicimos? Hace dos años, hace un año, tomamos la decisión, cerrar contratos. Decir, ¿sabes qué? Ya no quiero que estés distribuyendo estos productos. Obviamente... Que habían champús, algo... No, eso sí hay, ahorita te explico, pero... Obviamente se nos atacaron un poco las personas que nos los movían, porque eran best sellers, se vendían súper bien. Pero, ¿por qué decidimos tomar esa decisión? Porque eran productos infantiles. Y si yo quería hacer esta transición a esta música que ahorita estoy sacando, iba a ser muy contraproducente que tú, primero, en TikTok, en Spotify, escucharas a Emilia cantando a Polo Perry Cutie ahora, vas a Walmart, vas a Liverpool y ves a Emilia con unicornios. Sí. Obviamente duele quitarlo porque es algo precioso. Sigo teniendo poquitos productos de esa etapa, que son mis dos muñecas Nancy's, porque siento que es algo más de coleccionable. Sí, es icónico, sí. Pero ya este año saqué joyería, shampoos y todavía planeo sacar cosas más ad hoc a esta imagen, pero te digo, son esas cosas... Ya con esta nueva imagen más adulta. Sí, son esas cosas riesgosas que tienes que tomar, pero que al final del día van a ser, pues te van a beneficiar para que tenga sentido tu proyecto. Ahorita me decías que Apolo recibió hate, pero más amor que tú esperabas lo contrario, pero ese hate, ¿de quién viene realmente? Mira. De las niñas, de los papás, ¿cómo lo viviste? Créeme que de niños, hasta yo creo que muchos niños que se han deberido de mi proyecto desde hace muchos años, porque pues ya no sacaba contenido de niños, hasta yo creo que muchos han de haber vuelto con esta canción, muchos adolescentes han llegado y mucha gente adulta que ni siquiera me conocía, o sea, como que ha abarcado mucho público estas nuevas canciones, porque pues son choqueantes, pero son divertidas y es lo que ahorita está de moda. Y a mí me encantan, aparte yo la escribí, yo las estoy componiendo, me apasionan. El hate llegó de parte de señoras. ¿Cómo? O sea, de mamás que dicen, ¿cómo Ana Emilia puede estar sacando esto? Digo, muy poquitas, tampoco demasiadas. Sí, no fue más igual. Pero de cómo Ana Emilia puede estar sacando esto si ella sacaba contenido de niños. A ver, señora, primero yo no educo a sus hijos. Me encanta, claro. Porque como, a ver, tú chécale qué ve en el celular. Sí, no. Y aparte, yo ya dejé una biblioteca de videos preciosos. Para que los reproduzcan. Claro, los puedes reproducir miles de veces. Que Ana Emilia Sirena, ahí está tu Ana Emilia Sirena. Que Ana Emilia con sus amigos en la escuela, ahí está Ana Emilia. Ponle esos videos a tus hijos, pero yo no. Porque también eres tú. Es una parte de ti. También soy yo y lo amo. Pero si tú me quieres acompañar en esta nueva etapa, pues acompáñame con estas nuevas canciones. Así que, señoras enojadas, que no piensen que me voy a disculpar con ustedes, porque al contrario, ustedes deben de fijarse en lo que ven sus hijos y yo no voy a educar a nadie. Pero me encantó justamente eso, porque esa es una idea muy falsa del internet y de la vida, ¿no? Hacer responsable a todo mundo de la educación de los demás. Aparte, creo que mi contenido aporta mucho. Incluso este nuevo y creo que tiene mucho ejemplo de superación y de cosas que puedes lograr. No considero que sea un mal ejemplo. No, no, no. Pues al contrario. Además, nunca crecer va a estar mal. No. Y menos crecer de la manera en la que tú elijas crecer. Sí. Le guste, incluso ya a tus papás, a tus seguidores. O sea, Anemilia tiene que seguir siendo fiel, como fuiste de niña, a la adolescente adulta que eres hoy. Exacto. Siempre ser fiel a tu esencia y a lo que quieres hacer. ¿Y cómo se siente la Anemilia de hoy? Me siento emocionada con este nuevo reto. Hace, bueno, cuando está saliendo este podcast ya escucharon Pericuti, que es mi nueva canción. ¡Wow! Estoy extasiada. O sea, si se sacaron de onda con esto, prepárense porque lo que viene, lo que viene va a estar potente, amigos. Pero, sin duda, mira, yo ya he sacado canciones de amor, de felicidad, de querer. Esta nueva etapa es para la fiesta. Para que mientras te estás arreglando con tus amigas, las reproduzcas. Cuando vas en camino en tu carro, las pongas. Y cuando estés en el antro, las escuches y las bailes hasta el piso. O sea, ese es mi propósito con estas nuevas canciones. Que tú estés en el antro con Pericuti sintiéndote la más, el más empoderado del mundo. Oye, y ha sido también, o sea, porque sí, suena padrísimo, pero este cambio, tú teniendo tan claro también todo lo que vienes haciendo, ¿no? También fue shockeante para ti en algún momento. En algún punto dijiste, Dios, ya no soy esa niñita que creí que era, ya crecí. O sea, cuando tú das de manera personal esta transición, ¿cómo la descubres? O fue paulatina, ¿cómo fue? O sea, de crecer. Ajá, o sea, y también dar este cambio, porque claramente sí es un cambio grande. Sí. O sea, evidentemente entiendo también a esas mamás que dicen, ay, ¿es Ana Emilia? O sea, porque yo las escuché y yo también dije, ¿es Ana Emilia? Y me encanta esta nueva Ana Emilia. Pero claro que culturalmente, o es shockeante también ver a las personas que seguimos desde niños. Sí, crecer. Crecer. Pues sí. O tú lo viviste muy natural. Es que yo, ay, es que te pudiera hacer una historia larga, pero no, lo he vivido muy natural. Como que todo se ha ido acomodando, pero pues ya lo más complicado ha sido dar el salto y dar el paso. Y empezar a accionar. O sea, no me imagino si hace un año no hubiera tomado la decisión de tomarme ese año en pausa para meterme al estudio, campamento y componer desde cero. No sé qué estaría haciendo porque estoy lo más feliz que nunca porque, a ver, tengo que admitirlo, hay un punto en el que te cansas de hacer videos. Claro, es muy bien. Y nunca lo había dicho. Duele decirlo. Duele decirlo porque fue la cosa que más amé en la vida y me dio muchísima felicidad. Pero ocho años haciendo videos, casi nueve, hay un punto en el que dices, ya. O sea, ya no hay tanta inspiración. Claro. Y duele. Y que ahora con esta nueva etapa de música regrese esa inspiración, que es lo que ahorita estoy sintiendo. Ya quiero volver a meterme al estudio, a seguir componiendo. Y eso que tengo todas las canciones de este álbum que viene, me da tanta felicidad y me da tanta adrenalina que era algo que ya quería sentir. Te vuelve a despertar en todos los sentidos. Como artista, como mujer, como creadora, ¿no? O sea, volver a sentir esta emoción es la única que te va a mover. O sea, bien dicen que cuando, si quieres nuevos resultados, tienes que dejar de hacer lo que estás haciendo. Que nunca me sentí, te digo, obligada a hacer los videos y nunca me sentí tampoco como, ¿qué te pudiera decir? Desanimada al 100%. Pero te digo, se te acaba la inspiración. O sea, hay un punto en el que dices, un cambio. Por ejemplo, yo admiro mucho a los youtubers que ahorita están en el super top, como, ay, digo nombres. Pues sí, como Fede Vigevani, como los Escabeche, que son contenido para niños, pero realmente son hombres de negocio. Y que no sé si estén tan contentos con el contenido que están haciendo. Yo creo que sí, obvio. Pero no sé si están tan contentos con el contenido que están haciendo porque es muy para niños, pero están contentos con el resultado porque se están haciendo millonarios. ¿Qué es la idea siempre? Y está increíble. Claro, mi proyecto también es, mi idea es hacerme millonario. Y la mía y la de todo el mundo. Claro, que el papi show te dé billones. Eso, eso, amén. Pero eso no me haría feliz a mí. O sea, yo tenía que evolucionar y hacer contenido ya de mi edad y sacar mi música y convertirme en una adulta. Y que eso te llevará también a seguir construyendo y logrando esos millones que estás buscando. Es más complicado porque yo ya estaba en ese punto de hombre, bueno, de mujer de negocio. Pues yo tenía mi negocio de contenido infantil que daba mucho. Pero hay que arriesgar y te digo, estoy en la etapa más feliz, más feliz. ¿Cómo fue ese último video? ¿Te acuerdas? Ese último video, yo creo en el momento... Ay, ¿cómo te lo podré decir? Yo creo que la última etapa así muy, muy youtuber fue 2000... Nunca he dejado de ser youtuber, pero 2020. Ok. 2020, 2020 fue una locura porque... Sí, en plena pandemia. Yo ya venía de muchos años muy fuerte, pero 2020 dejamos de hacer contenido 100% para niños. Era para toda la familia. Hicimos una telenovela que le ganó a las series en Netflix. Tuvo más vistas que la serie más vista en Netflix, creo, de ese año. Tuvo más de 200 millones de vistas en solo YouTube. Fue una locura. Entonces yo creo que esa probablemente fue la última etapa youtuber también porque fue como el team más bonito que he tenido de amigos en mi canal. Y pues hubo un punto en el que se acabó. Y como que ya tuve mi película, que se estrenó en Amazon Prime, mis proyectos en HBO Max. El reality show, sí. Exacto. Y ahí como que ya todo se empezó como que a desmoronar. Empecé a tener otros teams que amo a todos los que han cooperado en mi canal y que son mis amigos y que amo. Pero yo creo que fue la última etapa así como súper apasionante en cuestión de YouTube. Siempre te vemos como contenta, como chava pa'lante, muy segura. Pero yo también quiero descubrir a esa Emilia vulnerable, a esa Emilia que también le duele, que llora, que se preocupa. Tiene que haber algo que de pronto te asusta, que te duele. ¿Qué sería, ya hablando de manera más personal, a qué le tienes miedo o qué te duele? ¿A qué le tengo miedo? Pues yo creo que al fracaso, a lo mejor, a que no se cumplan mis metas. Sobre todo porque yo no considero que nos merezcamos cosas en la vida, así de que yo me merezco estar aquí. Pero también considero que tengo tantos años trabajando que de repente sí te mereces ciertas cosas por el esfuerzo de todos estos años. Entonces yo creo que ese es mi mayor miedo, que de repente las cosas por las que estoy trabajando no den frutos. Y no me refiero a frutos de dinero. No, 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 que te llenen, sí. Ajá, me refiero a frutos del trabajo, del éxito, del sueño y de estos nuevos proyectos. Yo creo que eso a lo mejor. Eso te asusta. Sí, porque cuestiones de... Porque siempre es una posibilidad, ¿no? Siempre existe también esa posibilidad. Claro, claro, pero ahorita estoy en una etapa que estoy muy emocionada y no tengo ese miedo ahorita. Pero a lo mejor ese es mi miedo. Porque así como que miedos de sin amigos o cosas así. A ver, yo soy una persona muy solitaria y esa es la verdad. Pero no solitaria de que estoy sola en la vida, no. Sino que decido serlo. Porque a ver, todo el tiempo estoy acompañada de mis hermanos, de mis papás. Pero me rodeo de personas que siento que me dan, por ejemplo, me encanta estar aquí contigo y así. Pero también sí considero que el hacer redes, el sacar música, me ha hecho perder muchos amigos. Me ha hecho no tener, pues te digo, no perder de muchas experiencias que tienen jóvenes de mi edad. No me arrepiento. Ni te duele. Ni me duele. Ok. Ese tema no me duele. Pero si te quieres adentrar a otro tema así como que nunca he dicho, pues sí considero que me he perdido de muchas experiencias. Pero de repente veo donde están ellos y digo, qué increíble que lo están gozando. Pero ya les quedan poquitos años para ahora ellos entrar a la universidad y tener que entrar en esa etapa que es empezar a trabajar, que yo empecé ya hace varios años. Ya lo traes. Y a lo mejor cuando ellos ya estén allá, a lo mejor yo ya senté cabeza. Ya, ya construíste tu imperio. Construí muchas cosas. Entonces sí, o sea, esas son como cosas que sacrificas a la hora de trabajar. ¿Y sientes que estás perdido en familia algo? Porque siempre están muy juntos, pero... No, no, familia cero. Cero. Y realmente te digo que yo no considero que sea un mal ejemplo de nada porque lo que siempre digo es que mi familia siempre está conmigo. A todos lados, siempre los dos juntos. A todos lados y yo siempre les digo, son mis mejores amigos. Y es en serio, o sea, mi papá, mi mamá, mi hermana, mi hermano, son mis mejores amigos. Qué padre. Y si los tengo a ellos, no ocupo a nadie más. Obviamente me encanta. Sí tengo mis amigos, tampoco estoy tan sola. O sea, sí tengo mis amigos, pero muy bien. Escogiditos. Claro, claro. Oye, vamos a entrar a una sección que se llama Derecho a Réplica. Derecho a Réplica. Derecho a Réplica, en esa sección los invitados tienen la oportunidad de decirme si pasaron o no esos titulares amarillistas a veces o esas notas que salen en internet. Que debo de decirle que tú has mantenido una carrera muy limpia, Ana Emilia, porque hay muchas notas tuyas, pero siempre todas súper positivas, hablando de tus éxitos. O sea, la verdad es que creo que eres una mujer muy querida también por la prensa. O sea, siempre se ha hablado generalmente bien de ti, pero encontré, mira, así escarbando. Escarbé así a través de los años y encontré una que otra cosita. Una que otra cosita que vamos a platicarla. Esto es Derecho a Réplica. Derecho a Réplica. No temas, porque no están tan graves. Tan fuertes. Aquí tengo los titulares que ustedes los están viendo en pantalla y la primera dice, pero es que aparte estas las elegí porque yo hoy medio estuve. Entonces... Son titulares. Son titulares de notas en internet de los medios de comunicación. Esta dice, el Excelsior, Ana Emilia y Luis Arturo, acusados de plagiar coreografía de K-pop en Las Estrellas Bailan en Hoy. Y, oye, ¿fuiste acusada de plagio? Sí, tú no viste eso. Claro. Fue muy... Y yo te lo viste. Yo la vi, yo la vi, pero quiero que tú me cuentes. Fue muy viral. A ver, primero podemos hablar de Las Estrellas Bailan en Hoy. De lo que quieras podemos hablar. ¿Qué tal esa experiencia donde nos conocimos a Ana Emilia? Y yo, ah, creo que ha sido uno de los proyectos que más me ha dado. De hecho, ahorita que estoy, o sea, dado en conocimiento. Ahorita que estoy en la Ciudad de México, de hecho, tengo mi departamento gracias a Las Estrellas Bailan en Hoy. Porque gracias a ese reality ya tuve la decisión de quiero vivir acá. Pero fue duro, fue duro porque nunca, no estaba acostumbrada a algo así. El ambiente todo precioso, ¿eh? O sea, todo precioso, todos me trataban hermoso. Sí, fue bonita esa parte. La jefa, o sea, todo precioso. Pero lo pesado es la disciplina. O sea, ¿qué digo? Considero que soy una persona con mucha disciplina, pero aquí ya es de... Sí, son otros horarios. Tienes un llamado de 12 horas que tienes que estar ahí adentro. Y luego quieres llegar a la final y tienes que bailar. Tienes que salir de tu zona de confort. Desde el día uno a ser cargadas. Los dos estábamos bien flacos. Yo veía la muerte pasar cada vez que me cargaba mi amigo Luis Arturo. Pero, pues, salió muy bien. Ah, lo de plagiar, ahora sí, retomemos. Pero rápido, nada más antes de que entramos en ese tema justo del plagio. Pero fue una muy buena experiencia, pero también creo que aprendiste mucho, ¿no? Por eso. De esta otra parte de la industria. Aprendí muchísimo, aprendí muchísimo. Sí, pero es difícil, ¿eh? No, te digo, es difícil porque es el primer proyecto. Esto puede sonar muy fuerte, así como, oye, esta. Pero no, la verdad es el primer proyecto que hago. Que no engloba 100% como que mi persona. Que trata de ti, claro. Porque yo ya he estado en realities, pero son realities que yo conducía. O mi especial de HBO Max, porque ahí tengo un concierto. Por cierto, gracias a HBO Max por confiar en mí. Porque ahí está mi concierto al lado del de Nati Natasha y de muchos artistas. Tienes que verlo. Y de paso que están ahí, vean Bake Off, que es el reality de Pasteleros, que ahí estoy yo. Dos por uno, amigo. Dos por uno en HBO Max. Dos por uno. Luego les paso la factura. Pues sí, o sea, por eso fue fuerte, porque ya no depende de ti, depende de mucha gente. Los llamados, los ensayos, quieres dar lo mejor de ti. Y sí, fue mucha disciplina, pero lo amo. Y también es complicado, o sea, sí, es padrísimo, pero también tiene su parte complicada, ¿no? No, yo creo que... O sea, hacer equipo con tu pareja. Es muy fuerte. Sí, o sea, en este caso tú y Luis Arturo tuvieron también ahí de pronto sus diferentes opiniones, ¿no? Pues sí, sí, sí tuvimos nuestras... Yo no tengo pelos en la lengua, la verdad es que sí, pero no me llevo malas opiniones de él como persona para nada, pero hay que entender que bajo la presión de un reality en vivo, que te tienes que aprender en ocho horas esta coreografía al otro día, la bailas, pues claro que surgen peleas, claro que sí. Y eso de que plagiamos, eso no fue nuestra culpa, fue que el coreógrafo que nos puso esa coreografía, vaya la redundancia, la sacó de uno, de un grupo de K-pop tal cual. Ah, o sea, sí, sí fue real. Pero no fue nuestra culpa, o sea, él literalmente copió los mismos pasos y los puso en otra canción, entonces claro, el K-pop que es genial y tiene fans súper fieles, o sea, a la primera se dieron cuenta que fue una coreografía plagiada, pero no fue nuestra culpa, fue culpa del coreógrafo. Pero el hate fue contra ustedes. Claro, pues porque nos ven a nosotros como el frente de la coreografía, pero no, no, no fue la acusación. ¿Y qué pasó cuando tú ves que te están acusando eso qué? ¿Hablaste con el coreógrafo qué hicieron? Ay, yo hice un video ahí en YouTube de, de, platicando de eso con el coreógrafo y él obviamente dijo sí, sí, la verdad es que sí. Ah, ¿lo aceptó? Sí, la saqué de ahí porque pues todos tomamos inspiración, que es cierto, no hay nada nuevo bajo el sol, todos sacamos la inspiración. En la plagión, igual. Pero a ver, aquí hay que sacar provecho de las polémicas, ya ves, no he tenido polémicas muy duras, entonces no me afectó ese hate, al contrario, fue gracioso. Porque el hate además suma, aunque no lo crean y suena horrible, el hate en redes sociales es construye estrellas. Pero, hay dos tipos de hate. Ajá. Uno, que es el hate que te tiran simplemente por ser tú, que tú no has hecho nada malo y te están tirando hate, te digo, por ser tú. En ese no te debes de preocupar. Ok. Porque todas las estrellas, si tienes algo, vas a tener hate. Ok. Porque claro, no a todo el mundo le vas a caer bien, te van a tener envidia o, o, y luego, ¿sabes qué? Está bien padre, porque luego las personas como que caen en, les cae el 20 y dicen, ¿saben qué? Qué tonta que le eché hate a Emilia, yo también quiero ser cool y ahora me uno contigo. A lo mejor no soy tu Emilia Tuber y tu superfan, pero te apoyo. Que pasa mucho, ¿eh? Sí. Que el hate se vuelva en tu seguidor o en tu fan incluso. A mí me pasó. Ese es el hate bueno, el positivo, como el de, te digo, el de esa coreografía, no hicimos nada malo, o sea. Exacto, menos tú, o sea, tú no pusiste la coreografía. No, te ayuda, o sea, tuvo millones. Que hablen de ti. Sí, tuvo millones de likes en 24 horas. Y el hate que es malo, el que yo nunca he tenido, pero del que si algún día alguno de ustedes que nos está viendo lo llega a tener o estrellas que siguen, ese sí te debes de preocupar. ¿Cuál? Si hiciste algo malo y te están tirando hate, ¿por qué lo hiciste? Haz de cuenta, Pidiri, te estamos tirando hate, pues claro que te enojas, hasta te fuiste a la cárcel por el hate, pues porque hiciste un chorro de cosas. Y ahí sí yo creo que tu carrera, pues. Sí, 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 bueno, fue un caso bien extremo. No, pero o sea, sí, entiendo el punto que sí, la diferencia fue muy clara, me encantó. Ese hate es malo. Sí, claro. Pero el otro hay que aprovecharlo. Y tú estás muy tranquila porque tú sabes la vida que tienes y entonces ese hate no tendría por qué llegar. No. Al menos que uno algún día se equivocara, que también puede pasar en la vida, ojalá que no. Sí, ojalá que no, pero también somos seres humanos y podemos aprender de nuestros errores, que también es el odio del internet actual, que alguien se equivoca y lo satanizan, lo cancelan. A ver, a ver, todos nos equivocamos, todos. Entonces, sí, o sea, también puedes mejorar. Claro. ¿Tú sientes que te has equivocado alguna vez en algo así muy grande o todavía no? A lo mejor en vida personal, en mi vida, pero en redes no. Nada público. En redes no, nada, nada público y tampoco así que me digas, eh, qué cosa, pues no. Porque también uno se equivoca, es que la gente idealizamos a la gente. Pues así de que te peleaste con tu hermana porque no lavaste tu plato y le echan la culpa a ella, pues claro, ahí sí. A ver, vamos a ver qué otro dice, qué otro dice, vamos a ver. Que creo que cuando eras más controversial fue en las estrellas bananeras. Fui muy controversial yo. Esta me encanta porque creo que define mucho lo que platicaste ahorita, pero fue una nota que salió en el Universal y dice, Ana Emilia no ha hecho sacrificios por la fama. Así fue el titular, pero ¿tú crees que has hecho o no sacrificios? A lo mejor se refieren que no he hecho sacrificios porque pues no he hecho cosas realmente. No has dejado a tu familia. No, no he hecho sacrificios así, pero sacrificios sí he hecho, claro. O sea, el hecho de que, a ver, yo estudié, eso sí quiero que sepan, acabo ya de terminar la prepa porque los, por ejemplo, te puedo decir, sacrifiqué los últimos años, últimos dos años de prepa presencial a en línea. Pero así como que sacrificios muy, muy grandes, ¿no? Te digo, a lo mejor lo de las cosas de mi edad, las fiestas y eso, pero que... Pero tampoco es algo que conociste. Esta es tu realidad, ¿no? Claro, claro. Entonces, a eso te refieres con no hechos sacrificios grandes. Sí. Has estado cerca de tu familia. Hoy pueden vivir todos juntos acá también, o sea... Sí. Esto no debería de ser raro, ¿eh? Ajá. Porque de repente mi caso es raro. Porque hay muy feas historias de niños y adolescentes. En la vida. Al contrario, debería de ser así. Sí, pero mira, por ejemplo, yo dejé toda mi familia en Monterrey desde hace 16 años. Sí. Y sí, eso sí digo yo. Es un súper sacrificio. Un sacrificio que a la fecha me sigo cuestionando, ¿no? Porque digo, me perdí toda una vida, pero gané también toda una vida de los sueños que yo quería. Sí. Entonces, pues sí, unas por otras. Luego la vida te lo recompensa. Y lo ha, afortunadamente, lo ha recompensado. Por eso sigo viviendo lejos de mi familia, ¿sabes? Entonces, pero uno se cuestiona mucho, ¿eh? No creas si dices, estará, este será el camino correcto o... Por ejemplo, ah, bueno, sacrificio. Ajá. A lo mejor ahorita que me fui de vivir de, ¿qué digo? Sí, de tu ciudad. Sigo teniendo mi casa ya, ¿eh? No está en venta, ni ahí está mi casa. Pero, pues, de repente sí es un sacrificio. Pero también, mira, como combinando eso que te estaba diciendo, de que de repente ya no sentía emoción al hacer videos de YouTube, estos últimos meses que estuve en Mazatlán ya no sentía emoción de vivir en Mazatlán. Ya querías estar acá. Y fue algo, ajá, y fue algo muy triste de darme cuenta porque yo amo Mazatlán, pero yo romantizaba mucho mi casa porque el año pasado, ay, pero tú vives en la gran ciudad. Porque, a ver, Roberto Carlos, mira, quiero una casa muy hermosa. Aquí estamos grabando. Aquí estamos grabando. Tengo una casa muy hermosa y por eso los sacrificios que hiciste, pues, dices. Sí. Pero, a ver, yo vivo en Mazatlán, mi casa de Mazatlán, la amo. Pero te digo, a ver, me fui. El año pasado estuve viajando muchísimo, muchísimo, muchísimo. Entonces, yo casi no pasaba tiempo en mi casa. Entonces, yo romantizaba mucho mi casa porque iba una semana y luego decía, ay, amo mi casa, ya me quiero ir. O sea, pasé más tiempo aquí en la ciudad, en hoteles, en viajes, porque tuve mi gira. Toqué dos Metropolitans, un Pepsi Center, conciertos en Monterrey, en el Auditorio Pabellón. O sea, fueron muchas cosas que cuando llegaba a mi casa es el lugar que más amo en la vida. Sí. Pero, ¿qué pasa cuando inicies? Después de las estrellas vuelan en hoy, que terminé out. O sea, porque aparte no estaba en mi casa, o sea, estaba en un Airbnb, no eran mis cosas, estaba muy cansada. Dije, me voy a dar casi que todo el año de descanso en Mazatlán. Pasa un mes, pasan dos meses, ay, qué padre. Y ya. Pasan tres meses, cuatro meses, cinco meses. Y tú así, ya miras de los ojos. Ya me quiero ir, ¿por qué? Porque, pues a ver, primero ya terminé la escuela, ya la terminé, o sea, ya no tengo que, obviamente sigue la universidad, pero eso me gustaría aquí. Pero bueno, el punto es que cuando voy a ver a mis amigas, tampoco es como que mi grupo social es gigantesco y a las que quiero ver están ocupadas en sus actividades de la escuela o las fiestas que dan los fines de semana. Empecé a estar muy sola y muy sola con mis pensamientos y sí, me dio, cuando ya regresé a la ciudad con mi departamento de acá, ha sido un respiro porque tengo tantas cosas que hacer que me encantan. Porque además descubriste el ritmo de la Ciudad de México con ese proyecto, el de las estrellas. Es otro completamente distinto, al mundo entero, ¿eh? O sea, la Ciudad de México tiene un ritmo que te mantiene vivo, ¿no? Es increíble. Y pues también ya sé que para siempre voy a tener mi casa, Mazatlán, para cuando quiero un respiro. Pero creo que ahora sí se va a manejar mi vida. Ciudad de México, acción, trabajo, mi base. Mazatlán, descanso. Claro que sí. En mi alberquita. Claro, en mi alberquita. Y, ay, sí, mariscos, por favor. Una michelada ya que seas mayor, ¿verdad? Ay, a lo mejor. Ya casi, ya casi, ya casi. A ver, hay otro. Dice, ahí está, yo tengo mis dudas, dice, las estrellas bailan en hoy, dos puntos, es de TV Notas. ¿En qué? Ana Emilia y Luis Arturo nos dicen cómo se comenzaron a enamorar. ¿Cómo es? Chon, chon, chon. Final de viernes, ¿hubo amor entre Ana Emilia y Luis Arturo? Ay, no. Es que, ¿sabes qué? ¿Para qué mentir? ¿Para qué mentir? Para convivir. Para convivir. Me cae muy bien, pero. Ya llegó el patrón. Se vuelve a vivir. Ya llegó el patrón. Ya llegó el patrón. ¿Para qué mentir? Para convivir. Ajá. ¿Quién fue el que mintió para convivir? Los dos. Es que, la neta, sí se nos acercaban y nos decían, a ver, Emilia, la neta, es controversial programa, cada uno se está deschongando, necesitan dar acción. Y, pues, nos llevábamos tan bien que dijimos, pues, tenemos que, pero creo que la misma gente entiende que es show, ¿no? Tienes que dar show. Sí. O, ahorita ya estoy sorprendiendo a gente. No, no, no. Pues, es un reality. Al final, un reality es un reality. Sí, sí. Y hay que dar lo que el reality pide, que en este caso es baile, pero también tiene que haber polemiquita, ¿no? Claro. O sea, ahí, cuéntame tantito más para que sea interesante, si no te flojera. Pero, pero si hubieron polémicas como de peleas y así de que estábamos medio molestos, esas sí fueron de verdad. Esas sí fueron de verdad, sí. Esas sí fueron de verdad, porque sí, no sé. ¿Por qué se enojaban? ¿Porque si llegabas de luego tarde tú o él o cómo era? No, pues, por, por ahí. ¿Por qué estaba? Porque había mucha presión. Sí. Entonces, nos enojábamos de, ay, es que esta coreografía o cosas así, pero no, 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 al final. ¿Cómo terminaron tú, Luis Arturo? ¿Bien? Ah, no, súper bien, súper bien. No te voy a decir que somos amigazos de la vida. Creo que él ha hecho entrevistas y justo también lo ha dicho, no somos amigazos, pero hace poquito lo vi, de hecho, después de un año, porque no lo había visto desde que se acabaron las estrellas y fue de, qué padre, cómo estás, qué experiencia tan loca vivimos, sí, pero. Pero ya también ya los dos más adultos, también da pasos, un año es un año y construye hacia otro lugar. Sí, sí, sí. Pues esas fueron las polémicas, bastante buenas. ¿Ya? De polémicas, sí, no, espérate, faltan, faltan las preguntas que mandaron todos tus fans a la Papi Tómbola que. Ellos me dan más miedo. Pero fíjate, mira. Ay, los amo. ¿Para qué hacerles el cuento largo? Vámonos con esto que es la Papi Tómbola. Papi Tómbola. Mira nada más, tengo aquí una gran tómbola para cuatro o cinco preguntitas, pero es que no había una más chiquita. Oye, pero está padrísimo. ¿Qué está? Toda la producción. Toda la producción, así que te la voy a poner. Todo que ver. Todo que ver. Tú vas a sacar la pelotita, la abres y a tu cámara nos lees la pregunta y nos das la respuesta. Mi cámara es esa, ¿verdad? Sí, que tus fans las mandaron, ¿eh? Yo creo que es el episodio donde más preguntas han mandado. ¿Neta? Sí, sí, sí. Y yo, guau, los amo, pero les tengo miedo porque yo los he acostumbrado. A que sean recios. Exacto, claro. Pero vamos a ver, chance nos tuvieron tan, tan fuerte. Ok. A ver. Primera pregunta, amigos. Ay, qué chiquito. Sí, está chiquito porque es tal cual del Instagram. Ay, no, esta pregunta se pasa. ¿Qué dice? Sí fuiste novia de Julián y Roberto. ¿Quién es Julián? ¿Quién es Julián? Porque es de las que más te mandaron y yo, ¿quién es Julián? Justamente. Ay, no. ¿Te acuerdas de eso que te conté que tuvimos una telenovela en mi canal de YouTube que superó a las series de Netflix ese año con 200 millones de vistas? Pues, claro. Perdón. Déjala ahí contigo porque si no... Pues, claro, como todas las telenovelas tiene que haber un amor y ese amor era Julián. ¿Julián se llama así en la vida real o el personaje? Sí, sí, no, no. Mira, éramos muy creativos, somos muy creativos, pero tampoco les cambiamos el nombre. No, hombre. ¿Y Julián quién es? Pues, un amigo mío. De Mazatlán. Sí, sí, y que lo metimos como pues el romance de la serie y no sabes, estaba candente el público, o sea, el público estaba de, oh my God. Es de las preguntas que más llegaron, ¿eh? Han pasado ya casi cinco, o sea, cuatro años y me lo siguen preguntando. ¿Y saben qué? Si no la ha visto señora ahí en casita, señora telenovela, telenovelera, véala por favor. ¿Cómo se llama la telenovela? Mi vida en teen. Mi vida en teen, pero luego, o sea, teen de adolescente, pero después hicimos otras. Pues, no, no, no pasó nada y lo he dicho muchas veces, no pasó nada, o sea, simplemente éramos muy amigos y hicimos los videos. ¿Pero en la novela había besito o algo, Nara? Pues así como que levantar piernita, pero, ay no, no, tampoco te esperes ahí, Rosa de Guadalupe. Sí, 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 no, no fue pa' tanto. No. Entonces, no, no anda con Julián, porque sí hay muchos que, ¿cómo le dices a tu Emilia Tuvers? Emilia Tuvers. Muchos Emilia Tuvers que tienen esa duda. No, no, ya. Pero, pero esto ya lo saben, o sea. ¿Has sido tu amigo o no? Ah, esa es la verdad, polémica. No, sí, o sea, sí, sí, es mi amigo. La dudaste, la dudaste. Es que ha evolucionado mucho mis círculos de amistad. ¿Quedó en el pasado? Sí, o sea. Pero si lo ves los años. No, claro, de hecho, no, no ha quedado en el pasado, no, y no me, no tuve problemas con él, me refiero con que no lo he visto tanto, o sea, lo vi en mi cumpleaños porque lo invité, que fue en abril de este año, pero así como que relación de que amigos para siempre, pues no, pero si voy a Mazatlán en diciembre o en verano y me dice, ay, pues vamos aquí por unos mariscos, claro que le digo que sí, pero no. Entonces, ¿todo bien con el Julián? Todo bien con el Julián, saludos Julián, donde sea que estés. Que te vaya bien en la vida, que te vaya bien. Muy bien, ahí está ya la de Julián. Vamos a ver qué más preguntaron los Emiliatubers. ¿Qué dicen, qué dicen? ¿Qué dicen? A ver, vamos a ver. Que ya, a ver. En tus inicios, ¿qué fue más difícil? ¿El hate por las redes o lo que la gente, o la gente que te decía que no tenías futuro? Ninguno de los dos, mami, ninguno de los dos. Preciosa, los comentarios, nunca, el hate nunca me ha importado. Yo siempre me fijo en el amor. Creo que ya lo he dejado muy claro. Aparte, creo que clave de eso es cómo me educaron. O sea, de que, Emilia, tú confía en ti. Tú para arriba. Tú súper bien, mi papá. O sea, pero es que sí lo veías. O te cuidaban mucho que no lo recibieron. Yo siempre lo vi, pero a lo mejor mi mamá sí podía irse a su cuarto y hacer, pero mi papá era de, no, Emilia, no. Y yo soy muy parecida a mi papá. O sea, somos así más atlecos, de que nada nos derrumbe, triunfadores. Y es de, no, yo no te derrumba. Si hablan, está bien, porque te da más a tu persona. Y lo que de la gente que te decía que no tenías futuro. ¿Te decían eso también? Hubo gente que... Más que que me dijeran que no tenía futuro, los intentos de bullying hacia mi persona. Yo nunca sufrí bullying, eso sí, siempre lo he dicho, porque yo nunca me he dejado. Nunca. Pero claro que tengo presente cuando en mi escuela de repente entraba un salón y, ay, o sea, ya sabes, porque los niños son muy crueles. Y la neta, nadie es profeta en su tierra. Y es muy triste, porque creo que al contrario, todos esos niños que me trataban de hacer bullying, muy probablemente era porque ellos querían estar haciendo lo mismo también. Probablemente eso era. Porque no acercarse y decir, Emilia, ¿qué hago para lograrlo? O, ¿qué hago para tener tu confianza? O, ¿qué hago para animarme a cumplir mis sueños? Pero así estamos, bueno, no estamos, pero mucha gente está criada con esa cultura, tristemente, que pues mucha gente tiene arraigada. Entonces sí, entraba a los salones y era de, ay, foto, foto, foto. Pero ¿sabes qué? Luego veían las vistas y como yo no prestaba atención, la neta, yo era de, ay. Sí, digan lo que quieran. Yo me compré mi casa. Exacto. Ay, estoy en la escuela porque quiero, así que me vale. Pero me encanta que tengas esa mentalidad de verdad. Porque creo que eso es lo que todos deberíamos, ese chip todos lo deberíamos de tener bien implementado. Ey, pero hay que ser humildes. Sí, claro. Y quiero que este clip alguien lo saque, hay que ser humildes. A ver, graben, grabenlo, a ver. Hay que ser humildes porque a lo mejor por todo lo que estoy diciendo, de que, ay, que el dinero, que mi casa, que estoy logrando mis sueños, siempre hay que ser humildes en esta vida. Si alguien sabe lo que es trabajar, soy yo, porque tengo desde los ocho años trabajando. Yo inicié cuando las redes no eran virales, entonces yo no tuve mi millón de suscriptores hasta dos años después de hacer YouTube. Por eso yo hice mi canción, porque yo estaba súper contenta de haber logrado esa meta. Es súper difícil para mí que se me suban los humos, que me mareé. O sea, no creo que me pueda pasar. Y aparte, estoy creciendo y he crecido en una casa donde a lo mejor tú sales a la calle y eres San Emile y te piden fotos porque marcaste esta infancia y estás marcando ahora esta vida por tu música. Pero cuando estés aquí, tú lavas los platos, tú tienes tu cama, o sea, y todos somos iguales. Entonces, jamás, todos hay que ser humildes porque cuando estás muy arriba, claro, todos te van a dar cova. Todos te van a hacer la corte y que eres lo máximo. Pero en el momento que bajes, porque como todo en la vida no siempre vas a estar en tu peak, de repente vas a bajar, ya nadie te va a querer pelar. Porque como fuiste tan insoportable arriba, ¿quién va a estar aguantando a lo insoportable si no le está yendo bien? Así que hay que ser humildes, señores. Pero también viene importante lo que dices, o sea, la humildad, los pies arraigados a la tierra, pero también reconocer los frutos del esfuerzo, que creo que es lo que tú haces, ¿no? Cuando hablas de las bonanzas, los privilegios, lo que has construido, vienen justamente del trabajo. Y también uno se tiene que reconocer los logros y lo que has podido alcanzar, que son sueños de todo mundo. Todo el mundo queremos tener nuestra casa, nuestro coche, ¿sabes? Sí. Es bueno reconocerlo también. Y si podemos ser un ejemplo vivo de que lo puedes lograr, hay que inspirar. Claro, porque nadie regala nada en la vida. Nadie. Por eso yo les decía eso de que yo soy fiel creyente de que, ay, yo me merezco esto. No, nada, tú no te mereces nada, pero tienes que trabajar para lograrlo. Y ya cuando ya has trabajado tanto, a lo mejor sí dices, sí, me lo merezco. Me lo merezco. Sí, ya te das tus gustitos también por merecerlo. También, también. Me gustó, me gustó. Sí, ustedes siéntense merecedores de la vida. Sí. Pero con el esfuerzo, con el trabajo, eso te lo va a dar. El reconocimiento y los logros. Realmente, tú mismo te lo das. Exacto. Otra. Otra, señores. Otra, señores. Ok, aquí está una bolita. Ay, ¿quién la manda y qué dice? Ay, ¿quién la manda, verdad? Sí, ya se te olvidaron las otras, pero bueno. No lo sé. A ver, Jimena García dice, ¿cuál fue su primer error musical? Esta es muy buena canción. Muy buena canción. Muy buena pregunta. Perry Cutie es muy buena canción. Apolo es muy bueno. Me encantó. ¿Cuál fue mi primer error? No considero, te digo, que tenga errores en lo que he hecho, porque todo lo que haces te lleva a ese punto. Por eso odio a la gente que vive con cringe en su vida. Ay, qué cringe, ¿qué hice esto? Claro que no. Si te ha llevado a donde estás el día de hoy, que no te dé cringe. El cringe es para perdedores. Entonces, error musical, les digo, ¿no? A lo mejor, a lo mejor la etapa pasada que tuve. La que no tenía. Que empecé a sacar muchas cosas, chile, mole y pozole, que es regional, que yo amo el regional, pero no me veo tanto como, en este momento, como cantante regional. Pero me llevó a tomar esta decisión de ahora hacer mi concepto. Entonces, si tengo que de plano decir un error, a lo mejor, de repente, esas canciones que no iban tanto con la esencia de Ana y Emilia. Bueno, pero sí debes de tener hasta ahorita tu canción favorita y la que a lo mejor te da más hueva o que menos te gusta. Ay, no, no, no. Eso sí no quiero mencionar, pero a lo mejor canción que más me gusta, las nuevas que están saliendo en general. Yo creo que ahorita ando súper muy con la de Perri Cutie. Amo Perri Cutie. Ay, es que si la digo, luego la van a ir a buscar. No, sí, pues vamos a buscar. No, 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 no sé. Tienes que tener una menos. Así como dices las que te gustan, tienes que ver una que menos te guste. Ok, ya, lo voy a confesar. Y no es de regional ni nada de eso. O sea, que les digo, amo el regional. Es una que saqué porque alguien de mi equipo me dijo, sácala, pero a mí no me fascinaba. Nunca te encantó. Es una que se llama Esa Vibe. Esa Vibe. O sea, es una canción. No era tu vibe. No era mi vibe y aparte siento que ni siquiera en producción es lo que yo hubiera opinado. Ok. Entonces, es más, no es tanto la letra, es el tema producción. Todo como sucedió. Sí. Pero fíjate la importancia justo de ser fiel a quien uno es siempre y confiar en no me da, no me da. No, y por eso estoy muy contenta con estas nuevas canciones y este nuevo proyecto que inicia con Apolo y Perri Cutie porque yo estuve desde en la producción musical. O sea, de que métele este instrumento, métele este acorde, esto, 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 esto. Muy bien. Se involucrada al 100. Claro, claro. Acá ya tengo otra. Eso. ¿Para cuándo una colaboración con Kenia? A vos. Para. Saludos desde Tlajomulco, Jalisco. ¿Quién la mandó? No sé por qué 237. No sé por qué 237. Así se llama la persona. ¿Para cuándo? Pues, tú dime. No, no. A mí me encantaría tener una, o sea, a mí me fascinaría. Pues, Kenia es de mi misma ciudad. Sí. Nos conocemos. Ahorita Kenia creo que es el ejemplo para muchos. Es increíble lo que ha logrado. Y sí, algún día. Porque ahorita todavía no estoy en mi peak de lo que estoy haciendo. Estoy trabajando para llegar. Así será. Y pues, si se diera la oportunidad. ¿Pero te encantaría entonces? Me encantaría. Me gusta. Imagínense eso. Será una bomba. Además de Kenia, así con quién sueña, Anamilia, con un día colaborar. ¿Con quién sueño colaborar? Ay, Dios. Loco, 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 loco. Loco, loco, loco. Y uno más aterrizado. Loco, 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 Miley Cyrus. Híjole, imagínate. Y yo Cher. Loco, loco. Ay, porque a Cher la amo, ¿eh? Sí. No, bueno, ¿cómo no? Miley es mi fab, pero Cher últimamente es una diosa y aparte me identifico mucho con ella. ¿En qué? En que ella hace todo. O sea, tuvo su programa, que era el Cher Show en los 70s y que se cambiaba de outfit. O sea, fashionista, cantante, monstruo. O sea, era actriz. Esa película es genial. Tienen que verla. 100% es una motivación porque me demuestra que puedes hacer muchas cosas. Es como una Barbie. Es una Barbie esa mujer. Y vela, ahorita que tiene 70, creo que 78, y estuvo en el Victoria's Secret Fashion Show. Que la gente seguro sabe y los que no. Anamilia es alma vieja. Anamilia le gustan las películas viejitas. ¿Te acordaste? Las canciones de viejitas. Sí, sí, sí. Sí, me acuerdo. Me gusta lo nuevo, pero lo viejito de las películas me encanta. Entonces, sí. Pero actual, a ver, actual me encantaría Nick Nicole, Emilia Mernes, todas estas cantantes argentinas. Ya. Tini, oh. Sí. Me encantaría. Tampoco lo veo tan cercano en este momento, pero trabajando. Yo lo veo más cercano a lo mejor de lo que tú te imaginas ahorita, ¿eh? Ay, hay que trabajar. A mí esa nueva canción me trae vuelto loco. Sí está muy buena. O sea, sí está padre, te prende. Te mete en una vibra padre. Eso, eso. Eso, eso. Pírala en su antro. Sí. Y pongan aquí en los comentarios, etiqueten a todas las que mencionó para que se hagan esas colaboraciones. Queda uno. Queda una, la última. A ver. Ahí. Una, dos, tres. A ver si no es la más fuerte. No, quién sabe. No, son muy buenas las seguidas. Sí, la verdad es que te tratan muy bien. A ver, a ver, a ver. Ok. Vale, cookie, M, G. Me encantó. Ay, dame una cookie, vale, cookie. ¿Cómo te llegó la inspiración cuando...? ¡Uuuh! Hasta que me haces esta pregunta. ¿Cómo te llegó la inspiración cuando escribiste Apolo? A ver. Uy, no, es que esta canción surgió tan gracioso. Porque fue un campamento de varias semanas donde hicimos todo este álbum que pronto va a salir. Y esa fue como la cuarta canción que hicimos. Porque lo hice con un equipo de productores y compositores jóvenes, pero éramos muy poquitos, éramos cuatro. A ver, es que en ese estudio chiquito había unas leds rojas. Entonces, porque no sé qué dije que pusieran las leds rojas. Y entonces todos empezamos, ay, Lana Emilia con sus luces led. Ay, pues pongan las luces led en modo sex. ¡Ah! ¡Queda! ¡Queda para la canción! Las luces rojas. Claro. Ok. Apasionales. Entonces fue bien gracioso. Y luego, o sea, ya ves que es, vamos a poner la led en modo sex. Andamos flow de weekend todo el mes. Andamos flow de weekend no se refiere a el fin de semana. Ok. Se refiere al cantante de weekend. Ya ves que de weekend, pues, es muy hot y todo eso. Pues las luces están rojas, mood de weekend. Ya, ya. Entonces yo, ay, se me ocurrió eso. Pues las luces en modo sex flow de weekend todo el mes. Ya. Y pues así se fue dando toda la canción. Y Apolo, duda, porque esto sí fue súper viral, que si le puse Apolo porque hay un tiktoker español que se llama Apolo. Ok. Que es súper famoso. Entonces todo el mundo pensó que se la estaba dedicando. A ver, hay que tener un poquito más de ingenio. Me siento como en Apolo porque contigo veo las estrellas. ¿Por qué? Apolo 11. Claro, exacto. Las naves Apolo 11 con las que iban al espacio y pues veía las estrellas. Y así se fue dando toda la canción. ¿Cuánto te tardas en hacer una canción? Esa canción fue rapidísimo. ¿Sí? Esa canción se dio como... O sea, pero la van peloteando entre los cuatro, los que están ahí, el equipo. Con rimitas y así, pero esta creo que fue la más rápida de todo el álbum y justo por eso decidimos sacarla primero. Y Perry Cutie fue la primera que escribimos en todo ese campamento. Es la primera canción que escribo en mi vida. ¿Cómo decides cuál ir sacando? ¿De qué depende? ¿Del vibe? Del vibe. ¿Sí? Siento que Apolo era perfecta para preparar porque les digo, se viene. Hay una que se viene, que de hecho ya tiene colaboración con alguien muy importante. ¿What? Con uno de los, así, líderes del reggaetón mexa que lo inició, lo inició aquí en México y que hace poquito sacó un remix con el Malilla, el Bogueto. No, no, no lo voy a decir. No lo voy a decir. No, sí, que lo diga. No, 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 porque quiero que sea sorpresa. Por eso, pero se va a hacer viral porque va a ser el primer momento y la gente la va a estar esperando. Pues bueno, está bien. ¿Con quién? A ver, ahí les va. Vamos a hacer el preámbulo. Sí, sí. La colaboración del nuevo álbum de Anemilia es con... ¡Big Metra! ¿Qué? Sí, con el pionero del reggaetón mexa. ¿Del reggaetón mexa? Voy a sacar mi primer canción full, full reggaetón mexa. Exclusiva, ¿eh? Va a salir primero, obviamente, la normal y después el remix. Ya no voy a decir el nombre, pero por eso les digo que se preparen porque para todas esas señoras que dijeron, Anemilia, cuando escuchen esa canción, agárrense que van a querer, miren. ¿Y cómo fue colaborar con Big Metra? Increíble. Genial. Cuéntame un poquito. ¿Cómo fue? Pues no, es que no quiero decir mucho porque... No, pero una probadita. Oye, pues queremos más. Pues fue aquí mismo en México, se asedió, nos conocimos y fue de Confío en Mi Proyecto, le gustó esa canción y pues quién mejor para sacar mi primer canción full, full reggaetón mexa. No, 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 ahora sí que no hay mejor patada de la suerte para este álbum con este vibe que de él. Sí, con el pionero. ¿Se viene fuerte entonces? Se viene fuerte, prepárense, prepárense. A razón ya me había enterado de esos rumorcitos que venía algo muy fuerte, ¿eh? Ya me habían dicho. Pues se vienen más cosas. ¿Se viene pronto o no? No sé si tan pronto, tan pronto, pero... Vamos calentando motores. Sí, calentando motores, por favor. Me encantó. ¡Aplausos para Anemilia! Y la escuela exclusiva en el Papi Show, ¿eh? ¡Ay, ay, ya! Exclusiva del Papi Show. Ahora, mira, ya que anda en una Emilia, pues, como más adulta, me encanta esta onda que traes. Vamos a ir a una sección que es un poquito más picosa, pero no tanto, no te preocupes. Family friendly. Todavía somos family friendly, exacto, exacto. El Papi Show también es family friendly, así que vámonos con esto que es... El What the Fuck es un juego de mesa que yo me encontré y que me encanta. Ok. Que trae preguntas picantes, pero... Ay, no, tú eres muy creativo. Yo soy muy creativo. No puedo. Vamos a poner a Roberto a dirigir un próximo videotipo. A producir. Saca la primera, a ver qué te toca. A ver qué dice. Ah, ok. Completa de tres formas diferentes el secreto de mi belleza. Es... Es... O sea, tengo que decir tres palabras. Sí, porque tú crees que son el secreto de tu belleza. Piénsale. Tú, aquí hay tiempo, ¿eh? Todavía tenemos once minutos. Ay. Está buena, ¿eh? Está buena, ¿eh? Ingeniosa. Ajá. Trabajadora. Sí. ¿Qué otra cosa? Falta una, piénsala bien. Te queda una. ¡Belleza! No, no, no. Es el secreto de tu belleza. Ay, no. Una más. Auténtica. Puede ser quien soy con eso. La autenticidad creo que es la belleza más grande en un ser humano. Ser tú mismo, que no te importe lo que digan los demás. Me fascina. A ver, voy a sacar una yo también para que no digas. Tú, tú. Para que no digas que yo nada más los pongo en la plietos. Dice, nombra tres cosas que nunca podrías dejar de comprar. Oye, está buena. También la vas a contestar tú, ¿eh? Ok, tres cosas que no pudieras dejar de comprar. Ja. A ver, una sería... Tamarindo, o sea, gomitas enchiladas. Tamarindo. Yo no podría vivir sin gomitas enchiladas. ¿Neta? Sí, me encantan todo lo que es chamarillo. O sea, en mi buro siempre tengo bolsas de estas de chilitos. Sí, pica fresas. Pica fresas, los aritos de Durando con chile. Ay, qué rico. Las panditas con chile, todo. Así que si a mí me quieren regalar cosas, mándenme las gomitas enchiladas. ¿A qué va? Eso, yo creo que gadgets. Me encanta comprar gadgets. Electrónicos. Electrónicos. Que si el micrófono, que si la lámpara, que si la luz, que si el neón. Se nota. Siempre estoy comprando cosas. O sea, bendita esta tienda de internet que te llega todo al día siguiente o hasta el mismo día. Sí. Porque soy el fan y el comprador número uno. Cosas así como para gadgets. Y la tercera, cosas para la casa. Uy, es que sí. La tienes muy decorada, precioso. Y todo, me encanta, me encanta, me encanta. Todo el tiempo estoy viendo que si el tapete, que si la lámpara, que si la cosita. Soy comprador compulsivo. Pero he aprendido un poco a bajarle. Sí. Porque luego también siento que gasto a lo loco en puras tonterías. Y ya como que me mido un poquito. Te iba a decir ropa. Sí. Pero este último año en específico me hizo un poco, un poco, tampoco creo, más consciente de no gastar tanto en ropa porque es, 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 es mucha, es mucha contaminación. Digo, me encanta, pero es mucha desperdición. ¿Sabes algo que yo creo que nadie se imaginaría de mí? Ajá. Yo soy lo contrario. Ajá. Con los años me he vuelto de que no quiero gastar. Más simple, claro. Quiero comprar cosas que realmente valgan, bien, ah, cosas que realmente valgan la pena. Digo, compro mucha ropa porque la necesito para los videos, pero soy bastante, mira, es que también porque de pequeña, a mi mamá le encanta comprar. Ajá. Pero esto ya se sabe, mi mamá es compradora compulsiva, o sea, le fascina, todo el día está viendo en línea, eh, cosas. Entonces, imagínate, empezamos a viajar por YouTube mucho y, y veníamos aquí a Antara, me encantaba ir a esa plaza y yo quería entrar a Sephora con 12 años y mi mamá me decía que sí a las cosas que yo quisiera. Y te comprabas todo. Que no me arrepiento porque estaba padre. Pero la neta, era mucho maquillaje y muchas cosas innecesarias para una niña chiquita, pero, pero estaba padre porque me la merecía, la verdad. Pero ahorita ya que crezco un poco es de no, prefiero ahorrar eso y comprarlo en cosas que valen la pena, pero cosas que no, o sea, que son compras así, de plano. Sí, que tres cosas que no dejarías de comprar. Que no dejaría, uno, membresía de un gimnasio. Ah, muy bien, buena esa, eh. La pensé, jamás, ustedes saben que soy así, adicta. Sí, por eso traes esos apps que traes, eh. Pero, pero adicta, pero adicta bien, eh, no, o sea, yo voy al gimnasio súper bien, voy tres veces, cuatro veces por semana sin excederme, pero membresía de gimnasio. ¿Qué otra cosa que no pudiera vivir sin? Ropa, definitivamente ropa también, o sea, ropa, sí, me fascina la ropa. Y, ay, pues, cosas para mi perrita. Ay, yo también, se me olvidó esa. Yo también. Yo creo que soy más compradora compulsiva hacia la beba que para mí. Yo también. Ahí está. ¿Y la beba feliz acá en Ciudad de México? Sí, pues es un Frenchie, si sabes, un bulldog francés, así de negrito. Bebecito así. Sí. Me encantó. Bueno, ya estamos llegando al final de este episodio. Ha sido un placer platicar contigo. Me encanta que, sí, ha estado bueno, pero ¿sabes qué? Me encanta, Emilia, que eres una mujer que, más allá del empoderamiento que tienes tú, eres de verdad inspiración. Y no solo para la gente que nos está viendo, también para mí, o sea, escucharte, saberte tan segura de tu proyecto, creer tanto en ti, en lo que estás haciendo, en lo que has construido, y aventurarte. Tú lo dijiste al principio, tú eres de las que quemas esas naves y sales volando a donde tengas que volar. Eso es de valientes. Me pareces una mujer sumamente valiente que ha entendido la vida. Y la vida es de riesgos, la vida es de crecimiento, la vida es de nuevos comienzos. Y me encanta esta nueva etapa que estás viviendo con este nuevo álbum que se viene. ¿Cuándo? Acaba de salir Pericuti, pero quiero saber más qué viene, cuándo, cómo va a estar los lanzamientos, cómo va a ser. Mira, no hay fecha tal cual para el álbum, pero vamos a ir midiéndole el agua a los camones. Es como debe ser. Como debe ser. Ahorita tenemos muchas nuevas canciones, pues las que son del álbum, así que ir soltando una cada mes, o cada que el público lo pita, o de repente deja el suspenso. Pero ahorita prepárense, señora, señora, amigo, ahí en casita, porque se viene mucha música. Me encanta. Mucha música de mi parte para ustedes. Y me gustaría que le dijeras un mensaje directo a esas personas que han crecido contigo y que quizás ahorita están en esta transición también, porque también es importante saber que pueden transicionar contigo a esta nueva etapa. O sea, no necesariamente tienen que quedar en una etapa, sino te pueden acompañar. ¿Qué les dirías a esos niños, a esas niñas, a los papás? Que son bienvenidos, ¿no? A esta nueva aventura. Entiendo que hay edades para todo, pero podrán llegar también en su momento. No es como que te olvidas también de quién eres, porque eres tú también, es Ana Emilia. Todos, todos están invitados a esta aventura loca que se llama, pues, Mi Vida. O sea, siempre, eso sí, a pesar de que ahorita mi objetivo es hacer canciones para fiesta, porque es nuestra realidad, ¿eh? Es lo que vivimos las personas de mi edad, es cierto. O sea, fiesta, que se la pasen bien. Al final del día creo que soy un buen ejemplo en muchos sentidos. Entonces, espero aportarles muchas cosas. Y si de plano tú dices, ¿sabes qué? Yo me niego rotundamente a seguir esta etapa. Pues, lo siento, yo no voy a parar por esa opinión, pero te dejé una biblioteca de cientos de videos preciosos para que los disfrutes y los veas. Y te aseguro que no te los acabas ni en dos meses, porque son muchísimos. Y si me quieres acompañar y seguir esta aventura y ser la prueba viviente de que si confías en ti, se pueden cumplir tus sueños, que no importa la edad que tengas. Y aunque mucha gente, mucha gente en algún punto de tu vida haya dicho que no ibas a lograr tus sueños, aquí estás parado y que lo puedes lograr si confías en ti. ¿Dónde te visualizas en, no me voy tan lejos, en cinco años? Cinco años, música. ¿Cómo te ves? Música, en gira, sacando mis canciones, más películas, porque pues tengo una película en Amazon Prime que se estrenó el año pasado, pero más películas. Y pues si pudiera, sí, dedicarme 100% a la música. Nunca abandonando YouTube, jamás. ¿Te ves siempre en YouTube? Sí, siempre. O sea, blogueando mi vida, lo que hago. Pero a lo mejor sí darme ese descanso, que obviamente no estaría descansando, estaría trabajando el doble, pero en otro proyecto que me daría mucha emoción. Me encanta. Una mujer que nos inspira. Un aplauso para Anemilia, que estuvo en el Papi Show. No, qué gozada tenías. No, qué bueno tu podcast, de verdad. De verdad siempre. Te admiro. Tú también eres un ejemplo de eso, de quemar tus naves y de seguirte renovando y evolucionando, porque has hecho un montón de cosas. Es que es la vida, ¿no? Sí. O sea, cuando uno entiende que la vida es justamente para regarla, para inventarla, para construirla, para también tener éxitos. O sea, la vida es un poquito de todo. Y sabes que un muy buen mensaje que nos diste cuando llegamos a tu casa. Yo soy fiel creyente que el querer no te lleva a nada, porque todo el mundo quiere algo en esta vida. Es más, comentan en este momento que quieren. Quiero esta casa, quiero este carro, quiero este avión, quiero tener esto en el banco. Todo el mundo quiere, pero tienes que accionar. Y tú me diste un ejemplo porque dijiste, de un día para el otro dije, pues quiero un podcast. Pues me puse a buscarlo. Porque todavía ahorita pudieras estar tirado en tu cama procrastinando. Ajá, de que, uy, pues algún día pudiera hacer este podcast. No. A trabajar, a comprar las cosas que necesito para hacerlo y hacer uno y empezar ya tres podcasts en un día. Y hacer oídos sordos también a lo que pronto no te suma. Porque hay muchos comentarios que de pronto te podrían poner a dudar. ¿Será que lo sigo haciendo? ¿Estará bien? Porque hay mucha gente que dice, ay, pero es que en el Papi Show han salido chismes y esto no era Roberto Carlos. Pues, ¿qué crees? También hoy soy un poco, esto es un podcast. Y aparte. Va a haber chismes de los podcasts. Pues, obviamente, así es la vida. O sea, abrazar las nuevas etapas, las nuevas eras. Quienes somos hoy, creo, ¿no? Y en este gran formato, que es formato largo, que tristemente se ha ido perdiendo conforme los años, y yo estoy muy agradecida de haber empezado en este formato y que por eso conocen quién soy. Y formé y marqué una etapa de vida que ahorita a lo mejor muchas personas les están marcando esa etapa en TikTok, pero muchas, muchas. Porque, pues, no eres, o sea, son tantas que... Sí, ya no hay diferenciador. Exacto. Sí, exactamente. Y ahí sí pude dar quién soy. Todos conocen mi casa, mi perrita, lo que hago. Entonces, sí, está padre este formato. Gracias. Gracias. Y justamente suscríbanse, porque es súper importante, ¿no? O sea, crear, para crear una comunidad es con ellos. Comenten, díganos qué les pareció este episodio, qué les gustó, qué no les gustó, en qué momento, en qué minuto les caímos gordos. Así, pon, vengo del minuto tal para decirte que no me gustó. Pongan todo lo que sea, son bienvenidos al Papi Show. Seguimos construyendo esta gran comunidad. Yo muy agradecido, ¿verdad? Por todo el apoyo. Píquenla, suscribirse, comentar, like, compartir. O sea, todo lo que siempre se ha dicho en YouTube. Sí. Hágalo, por favor, para que sigamos creciendo. Y nos vemos el próximo martes. Descarguen. Descarguen, por favor. Perri Cutie, Apolo. Perri Cutie, Apolo, pídanla en su andro favorito, pónganla en su reu con sus amigos. Escúchenla mientras se maquillan y hagan el trend oficial. Porque, a ver, las comunidades aquí de fandom se crean todos juntos trabajando. Total. Yo siempre les he dicho, gracias por apoyarme a mí. Yo siempre te voy a apoyar a ti. Y por eso, Carol G está en el punto que está ahorita. Por eso, Dualip está en el punto que está ahorita. Porque todos tenemos que sentirnos orgullosos de lograr hacer triunfar un proyecto. Y si me apoyan haciendo el trend, utilizando el audio, recomendándola con sus amigos, hemos logrado cosas increíbles. Pero estoy segura que se vienen logros que Emilia de hace unos años no se hubiera imaginado con esta nueva etapa de música. Me fascina. Me fascina. Un aplauso a Emilia, es el Papi Show. Nos vemos la próxima semana. Descarguenlo, escúchenlo y hagan todo lo que tienen que hacer. Recuerden que siempre es hora de hechizar.